Bueno, pues nosotros llegando a la comunidad de José María Morelos, venimos con el IPE, venimos a traerle un reposet, sí, así como lo escuchó usted, un reposet, venimos a traerle una despensa también a la señora, unas paletas, pero bueno, vamos a ver, ahí está el cuarto, el cuarto que se le hizo al IPE. Vean las condiciones primeramente de la carretera para poder nosotros llegar, son caminos escabrosos, hoy es lunes y es 11, 11 de enero, con el gusto de saludarlos a todos y con ustedes, no hay el hambre, si hay el hambre, no, a ver Mali, pues bájate. Bueno, pues nosotros ya estamos llegando a la casa de IPE, ¿Dónde está IPE? ¿Está encerrado todavía? ¿Por qué, oiga? Está haciendo frío, pues, ábrale para verlo, a ver cómo está. ¿Cómo está usted? Así de lejecito, eso, de lejecitos, eso. ¿Dónde anda mujer? Se me pierde, ¿está haciendo tortillas? Ándele, qué bien, hasta aquí venimos a ver a su hijo, ¿cómo sigue? ¿No está bien ahorita? IPE, ¿y el otro es, cómo se llama? ¿Dónde anda Kiko? Ahí está Kiko, ábrele para una paleta. Órale, ahí le traemos una despensita, doña Mire, sus huevitos, ándele. ¿De qué son huevitos? Pues son de huevos, mija, pues ni modo que sean de avestruz. ¿De gallina? Ay, mija, no se me hace que son de ganso. ¡Gobiérnate, mujer! ¿Y su despensa? Ve nada más. ¿Qué pensaba? ¿Qué no pesaba? No, sí, sí, pesa. Ahí se oye gritar ya, IPE. No, malo, ya hablar y empieza a gritar. ¿Ya me conoce? Pues sí. Eso me da para arriba, tráete las paletas, Mali. ¡Bien! Ya tenía rato que no te miraba. ¿Dónde andaba? Ándale, aviéntese una paleta ahorita. ¿Cómo ve? Ahí me lo topo, ya. Allá abajo. A ver, vamos a bajar a su despensa. Le traemos un reposet, oiga, de lo mejor. Pues vean nada más este reposet que le han mandado. Agárrense entre los dos. Es un señor... ¿Eh? ¿Mande? ¿Qué segundo lo voy a poner? ¿Con lipe? Ma, ¿es de lo mejor? No, me lo ensuciará, no. Pues que tiene, se lo mandaron a él. Este es un reposet, es de lo mejor. Siéntate, Mali, para que vea a la señora como... Este es para descansar, que lo siente a él. Mira, mi tío, mira, mi tío. ¿Eh? ¿Qué tal, mi tío? A ver, Mali, siéntate para que vea nada más, para que vea lo que le han mandado. Es algo de lo mejor. Este se estira. Vea nada más, mire. Vea el reposet. Vea el reposet. Se ha venido... ¡Aguas, aguas! Se ha... ¡Ay! Ire, ire, vea la madre del viento, la ternura. Vea cómo agarró a su hermano al cabezón. Viene el cabezón. Viene el cabezón y la madre del viento. Saluda, madre del viento. Dile, buenos días. ¿Y cómo la agarra? Lo cuida. Lo cuida, que no se lo lleve el aire. Cabezón. Ahí está, saluden. Dile, hola. Hey, saludos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Dile, hola. ¡Hola! Hey, dile, hola. Hola. Hola, no, hola. Ahí está el cabezón y la madre del viento. ¿Cómo ve? Ese se lo están mandando a su hijo para que ahí en el cuarto lo meta y lo siente. Le pone usted ya si quiere un hule, un hule y esta tela. Nos dicen que se resbala el agua. Pero mejor que lo cuiden ustedes con un hule para que lo sienten a él y descanse. Sí. ¿Cómo ve? A ver, ábrale. No se sienta, no se sienta. Mi japo le tienes que hacer la lucha. Mira, no se sienta. ¿Eh? No se sienta. Ahí está. A ver, Males, tira el reposé. Mira, tuvimos que ir hasta Zacatecas por él para ese viernes. No lo encontrábamos, este reposé. Nos tuvimos que ir a buscarlo. Nomás la lata que nos dio. No lo hallábamos. ¿Verdad, mija? Salimos temprano el viernes, ¿ah? No hay. Y a buscarlo. A buscarlo. Porque se lo teníamos que traer. Ahí lo acuesta, ahí descansa él de sus pies, mire. Ahí está el reposé. Reposé. Reposé desde reposar, de descansar. Y se lo mandan a su hijo. A ver, ábrale. Pues para quien nos sigue a través de nuestras... Nuestro sigue a través de nuestro canal de YouTube, Santiago Ramos. Les recuerdo que el IPE anteriormente estaba en un cuartito. Lo tenían encerrado en un cuarto de menos de un metro. Por qué será, 80 centímetros de ancho. Siempre vivió encorvado, acostado. Y... Pues se ha hecho lo que se ha podido, paisajos. No, no, no se ha podido. Entras acá a Mali. Ahí está el reposé. Mírelo. ¿Dónde andaba? ¿Dónde? Ya tenía rato que no lo miraba. ¿Dónde andaba? ¿Ese es su cinto? ¿Dónde andaba su cinto? Allá le halló otro. Usted, mire. Su cinto hace garras. Y anoche le puse el este porque le puse un pantalón de tirantes, de amarradera. ¿Eh? Ándele. A bigotes, una paletita. Digo, hay poca pastura aquí. ¿Sí? ¿Va a estar cañón, edad? Sí, sí, sí. Mucha hambre. Mucha hambre. Eso es. Ahí está. Mírelo. Dale su paleta, Mali. ¿Cómo está, mijo? Tenga su paleta. A ver. Vea, paisaje. Ahí está, Lipe. Mire, él se brinca. Ya va al solecito. Vea nada más. Lipe. Lipe. Oye, mijo. Se viene, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Sí. No lo sentaremos en el sillón. Hay que meterlo, ¿no? Hay que meterlo, ¿no? Hay que meterlo, Mali. Vamos a meterlo, ayúdale. Meta su despensa, tú también, tía. No va a llegar el perro y se lleven los huevos, ¿eh? Espérese, déjeme un cantito. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues vamos a subirlo. Vengase, tío. Me hay que meterlo. Mire, paisaje, con esto se van a generar muchos comentarios. Pero yo sí quiero decirles que esto es la gente que apoya, que tiene voluntad. ¿Verdad? Que para que la señora que lo ha donado, también tiene un niño con discapacidad, dice que se sirve tipo de terapia. Yo no sé. Yo desconozco. O sea, van a vertir muchos comentarios, buenos o malos. Pero yo sí les digo, paisas, hagámoslo con respeto. Porque estamos en la casa del jamonero y nunca, nunca, nunca se sabe. Así es que yo agradezco a la señora que mandaron para este reposé. Créanme, lo que nos dio muchísimo trabajo conseguirlo. Porque son escasos, porque hay de muchísimos precios. No, hombre, tremendo el asunto. Pero ahí está. Nosotros lo que hacemos es cumplir. Y lo que mandan ustedes, pues nosotros lo traemos, simple y sencillamente. Quien tiene voluntad. A ver, Mali. A ver, hija, siéntate. Para que se vea el... Se van a vertir muchos comentarios, buenos o malos. Pero la voluntad de la señora, mis respetos, ¿eh? Irla. Ahí está el reposé. Aquí está mi hija Amalia. ¿Puedo gastar adentro? Mande, sí. No se va a alpinar ahorita. Mira, míralo. Ahí, Raquel. Aguas con el cabezón. Aguas con el cab... Ahí está el cabezón. Meta su... Mija, meta su despensa primeramente porque va a venir el perro y les va a dar maje con los huevos. Ándele. Métanlo ahí. Metan su despensa también. Ándele. Ahí para que se los abigoten. Huevo ecológico. Huevo bueno. Así es que, mija, ayúdale. Ahí, entre las dos. Ándenles. Herniense. A ver, Mali, agárrense las dos, mi reina. De abajito. Ahí está. Así, así, agárrense. No, porque así no se puede. Mira el cabezón, mira el cabezón al que no alcanza, Mali. Bájalo. Se la parte, se la partió. La otra, ahí va la otra. Bueno, pues aquí se está metiendo, se está metiendo el reposet. Vamos a meterlo al cuarto de Kiko, de Lípeda. De Lípeda. De Lípeda. Pues aquí está, paisa, les digo. Muchísimas gracias a la señora que lo donó. Con cuidado. Aquí estamos metiéndolo a este cuarto, que también se le hizo con la aportación de todos ustedes. Vamos entrando aquí al cuarto. Este cuarto de Lípeda. Aquí lo tiene. Miren, ahí se lo acomodan. Ahí para que lo sienten. Le pone un hule. Le voy a poner un hule, porque pues si no, ¿cuándo? Ahí para que lo siente, para que descanse. Haga la lucha. ¿A que se siente? Sí, mi hija. ¿Y si no se lo quiere sentar así? Mi hija, pues sí. Los ritototes. Pero pues es que no pienses eso. Tú nomás di que sí, lo vas a hacer a lucha. Pues ahí está el reposé. Le digo, mucha gente va a decir que para qué, que esto, que el otro, que fue y que vino. Pero la señora dice, quien lo ha donado, quien mandó, que ella tiene un hijo también así. ¿Y así lo, mi hija? Sí. ¿Y si lo hace? Sí, le tiene paciencia, mi hija. Tú también necesitas de tener paciencia a tu hijo. Pero si yo le tengo, pero si el mujer no me tiene a mí. Ajá, dice la señora que no le tiene él a usted. Él no me tiene a mí paciencia. No. No. Se aburre conmigo. Mire, ayer pasó otro, igual que Felipe. No, como él. Y mire, me vio que andaban los ahí, mire. Lo iba a meter porque ya estaba metiendo el sol. Oiga, y que me traeba de las puras cabellas. Ya, él no me tiene a mí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya tenía rato que no te miraba, ¿verdad? Bájale la bolsa de las paletas, mani. Dale sus paletas. Dale sus paletas. Pa' que te las abigotes. Estoy en José María Morelos, Chalchihuita, Zacatecas, paisos. Acá estamos. Acá traigo a parte de mi equipo, mi hija Amalia Saray, al cabezón y a la madre del viento. Venimos con el Ipe y con... El Ipe ya no sale porque ya se metió en la cara. A ver, ahorita vamos a ir a verlo. Dáselas. Ahí están. Órale. Ahí están, mijo. Son suyas, eh. Andes, pa' usted y pa' su hermano. Sí. A ver. Pues aquí venimos a la tazolera, donde se viene y mírelo, véalo. Se está comiendo su paleta. Véame, decía la señora también, vea que siempre están dando vuelta, así tipo reguilete. Y estas son las condiciones, paisanos. Estas son las condiciones en que vive Ipe. Ipe. Y no quiere salir de aquí. Me lo llevo ya. Ya está más delgadito, señora. Pero come bien. Come bien. Sí, las tres veces bien. Antier lo empaché. ¿Cómo que lo empachó? Sí, es que yo quiero que coma. Eh. Yo quiero que coma pa' que no esté flaquito, pero me dice la gente, pues que yo creo así es. Unas vitaminas. Debes las tomadas en la comida. Ya ando buscándolo para darle de comer a todas horas. Ajá. Pero no, pues ahora no. Como que lo empaché, yo lo empaché. Y yo no sé con qué lo voy a curar. Pero voy a ir a la clínica que me den. Oye, si lo llevo a la clínica, pues me agarra la gente a golpe. Bueno, paisas, pues ustedes vean. Aquí estoy en José María Morelos, Chalchihuita, Zacatecas. Esto es, ¿a qué horas más o menos lo saca del cuarto de este encierro? Lo saco como a las 10 de la mañana porque... 10, pues ahorita es bien tarde. Sí, no, sí, pero yo estaba torteando. Ajá. Y no tenía tiempo. Y dije que ahorita lo iba a sacar acabando de tortear. Ajá. Pero lo saco como a las... Bueno, yo me baño a las 8. Y él también se baña. ¿Lo baña todos los días? Sí, suela. Suela, todos los días lo baño a las 8 de la mañana, mire. ¿Con agua fría? No, con agua de la regadera. Ándale. Sí, nos bañamos los dos. Mire, primero lo baño a él y después yo. Ajá. Que me deja pero remojadísima. Ajá. Sí. Entonces, pues tengo que... ¿Así nació él? Sí, así. ¿Ya te dio el palo? Es el palo de la paleta. Pues aquí está. Miren. ¿No usa zapatos? No los quiere. No los quiere. Mira, se los quita. Se los quita y me los tira donde quiero. ¿Pañal? No, pañal no. Se lo come. ¿Se lo come? Eso es. Quítese, 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 quítese. Ahí está mi lipe. ¿Le traemos otra paletita? Pues aquí está, paisa. Yo le llevo esta imagen. Comparta nuestro canal de YouTube. Santiago Ramos. Yo agradezco enormemente a la señora que le mandó este sillón reposé. ¿De algo le va a servir? Le va a servir. Sí le va a servir, ¿verdad? Le va a servir. Ahí para que lo sienten, se destuiga, en otra posición, en su sillón reposé. Yo solamente hago lo que ustedes me mandan, paisas. Le digo, va a haber muchos comentarios. Ojalá lo hagan con respeto. Se trata de ayudar a nuestra gente. Estoy en el municipio de Chalchibuita, Zacatecas. Ya estoy casi en la franja entre Jiménez del Teol. Esto es la vida cotidiana de lipe y de... ¿Lipe y quién? Y Francisco Javier. ¿Y cómo le dicen? Francisco Javier. Y Francisco es la vida cotidiana. El encías, roberto. Delgadito. El encías, pero ¿sabes por qué le dan? Ya una vez usted le dice puro peso. ¿Peso? Puro peso. ¿Por qué? Porque así lo ven allá en la calle, ¿verdad? Yo creo porque piden peso. Y ahorita le va a dar de desayunar. ¿A él? Eh. Ya me di. ¿Qué almuerzo? ¿Qué almuerza? Mira, tortilla. ¿Quiere cómo come? Le doy cuatro tortillotas a Cire. Ajá. Así. Cuatro. Eso es lo que almuerza, come y cena. Frijolitos, lo que tengo en ella. Huevo, lo que tengo. Pues ahí le trajimos huevitos para que le dé. Sí. Él yermotó, él tempranito. Nos empezamos a almorzar todos y él, uno, nosotros. Dice que así nació, así nació. ¿Cuántos años tiene el Ipe ya? Tiene treinta y dos años. Treinta y dos años. Sí. Eso tengo batallando con él. Eso tiene batallando con él. ¿Y todos sus hijos también? No. ¿No tienen algún retraso? Con nomás Francisco y él. ¿Sus niñas también? Pues yo digo que sí, pues no, esa tengo. ¿Y los dos niños chiquitos? ¿Los dos niños chiquitos? Usted no los conoce, ¿cómo son ellos de trabajadores, mis hijos? Ándele, andan en friega. Sí. Qué bueno. Mire, ahorita vino el muchachillo, más grandecillo por el caballo y se lo llevó. Se fue. Tengo miedo que me lo tumbe. Pero viera cómo lo agarran para ir. A trabajar. Manijan unas vacas, cincuenta. ¿Se van a cuidar vacas? Sí, manejan cincuenta vacas todo el día. Ellos. Y no habla, no habla el Ipe. No más grita. No más grita. Flora. A veces se ríe. Pero viera, recio, totote, unos gritos, totes. Yo conocí ahí, hasta por ahí hacemos, ¿eh? Sí, mi Ipe. Me quiere echar encima. Eso es. Bueno, paisas, pues aquí le llevo. Me quiere echar encima el mequito. Ahí está, él es Ipe. ¿Ipe qué? Macías González. Ipe Macías González. Estoy en la comunidad de... ¿Aquí es Morelos o qué es? Es el pueblito. El pueblito. Es la mera guardarraya. Lo mero feo. Lo mero feo. Lo mero feo, dice. Antes de llegar a José María Morelos. Pues vea esto. Mire, San José. El hormiguero, aquel es del arroyo para acá. Ajá. Y del arroyo para acá es el pueblito. Vea, es siempre su posición que él tiene. Bueno, siempre. Y siempre por lo regular le da... Le está dando por jugar con un tipo reguilete. Así, dándole vueltas. Agarra una florecita y es... Es lo que él hace. Una ramita. Una ramita. Él lo es, mire. Y eso es lo que él hace. Él hace así, mire. Eso es lo que él hace. Me hablaban también de unos juguetes didácticos que le servirían de mucho a él. Pero también necesita mucha paciencia. Mucha atención. Necesita vitaminas. Necesita ayuda profesional. O usted. ¿Qué piensa? Comparta nuestro canal. Nuestro canal de YouTube Santiago Ramos. Esto es lo que le llevamos. Hechos. Que son realidades. Para el mundo. Yo luego le digo, pues... No, sabe. Como que nos queremos dar unos trancacitos buenos. Y lo dicen. Sí. ¿Tú unos trancacitos buenos con quién? Pues él me los quería dar a mí. ¿Y usted también? No, yo no. Pero mire, me agarra así. De los cabellos. Así. De los cabellos. No me parece. Ah, Nelly. Y eso era lo que hacía él. Que él estaba parado y a caballo. Y luego dice. ¿Y qué le voy a hacer? Pues a dar un... ¿Por qué se lo voy a traerle allá? Bueno, pues... Ándeles, pues nosotros ya nos fuimos. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Su nombre cuál es? ¿Cuál es? ¿El suyo? Yo no tengo nombre. ¿Má? Mi hermano me puso. ¿Cómo? ¿No, Flor? ¿Su mamá no le puso nombre? ¿Má? ¿Y luego? ¿Flor? ¿Flor? ¿Flor de Capomo? No. ¿No? ¿Flor de María? ¿Flor del campo? ¿Flor del llano? Yo, María Florita González Villa. ¡Esa! Ándeles, pues ya nos fuimos, ¿eh? Adiós. Ya tan lejita que estoy. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Chiquito, ¿eh? Buenas tardes. Les ayude y gracias. Ándeles, cuídaseme mucho. Ándeles. Hasta luego. Bueno, pues esta es la situación, paisanos, en las condiciones que vive este lipe. Sí, créanme lo que es duro, es tremendo ver este tipo de situaciones. Pero nosotros solamente hacemos lo que está dentro de nuestro alcance. Ahí tiene usted. Solamente usted tiene la última palabra. Buenas tardes.